La democracia en Nicaragua está muriendo, eso es lo que está pasando y es responsabilidad del régimen de Ortega. Ahora se van a celebrar unas elecciones que son una auténtica farsa después de una campaña de represión furibunda sobre la oposición en el país que nosotros rechazamos la Unión Europea de plano, absolutamente.